Vamos a recordar por acá la canción de nuestro padrino Don Héctor Montemayor Ahí le va mi compa ruso Seguro y toque así Quiero ver tus ojos, quiero verlo ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame en tu oído, palabras de amor Y llevar el eco en mi corazón Y sentir por siempre todas las emociones Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces ir feliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas, ¿para qué vivir? Quiero ver tus ojos, quiero verlo ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás Ahí le enviamos este tema Gracias, muy amables Ese ánimo que no decaiga ni medio gramo, pariente Ese es mi ruso, ¿dónde anda el festejado? ¿Y cómo anda? Ya no aguanta el abuso A ver este grito que se escuche puros amigos ¡Un da! Órale viejón Vamos a enviar por acá a los nuevecitos Ruso, ¿quién te las hizo, Ruso? ¿Eh? ¿Para ganar? No lo dudo Ok, sale pues vamos a enviar por acá A lo nuevo, a ustedes viejones Esto que dice Asimero A mi compa Cintas, un saludo Y a Cintitas, eso viejo Esto que dice Asimero ¡Ay! Cariño santo, mira como ando Beso, compa, riso Toda la culpa la tienes tú Sin tu cariño se muere ya Yo sin tu beso Yo sin tu beso voy a morir No, 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 no Es para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver cariño santo mira como ando toda la culpa la que no estoy pero te juro que aquí en mi fe se está muriendo mi corazón no, 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 yo no te quiero perder sin tu cariño se muere mi alma yo sin tus besos que voy a hacer si ando tomando es para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver y hasta en mi copa te vuelvo a ver